Sufres porque me aleja la fe de uruguayana, me busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de estereza que a ti me ovejará, tus ojos hermosos llorándome así. Sueño de juventud que muere tu adiós, típida remembranza que añoraré, canto de una esperanza que ambiciones, acariciando mi alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejaré de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, salgarar, duer, moriré tu adiós. Lírico amor primero, caricia y tortura, castigo y dulzura, de mi aparecer. Yo acunaré en un carto tu inmersa ternura, buscar, duer, en mi cielo, tu imagen de ayer. O al dios a cubierto que muere tu adiós, típida remembranza que añoraré, un canto de una esperanza que ambiciones, acariciando mi alma en mi soledad. mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejaré de ti, solo sabe llorar, solo sabe sedir, para engarrar, duer, morir en tu adiós. O al dios a cubierto que muere tu adiós. O al dios a cubierto que muere tu adiós. O al dios a cubierto que muere tu adiós. La descripción es un gran muro.